Hola y bienvenidos a Cocina en tu Casa Hoy les traigo una nueva receta para el canal En realidad ya la había subido anteriormente Pero decidí modificar esta parte del video Porque salía un poco De probable No se si se dice así en español Pero bueno Vamos a lo que realmente nos compete en este video Que es la famosa receta del pollo apanado Tipo KFC Una receta muy fácil, muy sencilla, muy rápida a realizar No requiere de grandes ingredientes Y pues de seguro te darán ganas De poder realizarla para compartir en familia O con tus amigos en un carrito Vamos con los ingredientes Y pues posteriormente con la receta Bien, para la receta Vamos a necesitar lo que serían 4 pechugas de pollo 2 huevos, 2 a 4 huevos enteros 200 gramos de dorito Y 200 gramos de panko Vamos a comenzar lo que sería Fileteando nuestra pechuga de pollo Haremos exactamente lo mismo Con las 4 ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir realizar Cortes más pequeños Más fácil de poder llevárselos a la boca Y al momento de la cocción También nos va a ayudar A que esta se haga mucho más rápido Bien, una vez que hayas cortado Todas las pechugas de pollo Vamos a pasar a la etapa siguiente En un plato Vamos a mezclar lo que sería el ajo Los 4 huevos Y pues vamos a mezclar bien Para que todo esto quede bien homogéneo Y podamos igualar el sabor En toda la preparación Con los doritos Comenzaremos a molerlos Con la ayuda de nuestras manos Y pues ya posteriormente Una vez que esto está bien molido Lo vamos a incorporar con el panko Anteriormente ya había preparado Ya un pequeño adelanto En la mezcla Para hacer más rápido el video Una vez que ya hayamos mezclado Todo esto Tendremos la mise en place Lista para comenzar A apanar nuestras piezas de pollo A ver ¿Por qué he elegido los doritos de queso? Pues en realidad Lo probé Una vez que hicimos la receta Y pues me encantó Y desde ese entonces Que no he dejado de hacerla Con este tipo de doritos Con sabor de queso Ya una vez todo preparado El panko junto con los doritos mezclado El huevo ya revuelto Y batido Comenzamos a apanar Lo que serían las piezas de pollo Vamos a pasarla en el huevo En un primer tiempo Y luego en el panko Con la mezcla Con los doritos Vamos a ocuparnos De que el pollo Quede muy bien bañado En nuestro panko Para que así Podamos tener Una crocancia total En la pieza Al momento de la cocción Realizaremos El mismo procedimiento Con todas las piezas de pollo Y ya estaremos listos Para llevarlas A materia grasa Hirviendo Bien caliente Para que estas se frían Lo más rápido posible En una sartén Incorporamos Un litro de aceite Y pues Vamos a empezar A freír Durante Dos a tres minutos Por cada lado O hasta que estas Queden bien Pero bien doraditas Como lo vamos a ver A continuación Una vez este Tiempo transcurrido Ya tendremos listas Nuestras piezas de pollo A panada Tipo KFC Listas para ser degustadas Y bien Esta ha sido La famosa receta Del pollo A panado Tipo KFC Una receta Muy parecida A la original Que te va a encantar Muy fácil Te va a realizar Con ingredientes Que encuentras En cualquier negocio Almaceno Supermercado Pues la verdad Que es Algo muy rápido Y muy rico Que te va a encantar A ti Tanto como a tu familia Te invito a suscribirte Al canal Seguirme en Twitter Facebook E Instagram Así como también Dejarme en la cajita De comentarios Cualquier duda O consulta Que te haya quedado Respecto a esta receta U otra receta Anteriormente No olvides también De activar La campanita De notificaciones Muy importante Para que Youtube Te avise siempre Cuando suba un nuevo video Y estés al tanto De todas las novedades Del canal Nos vemos en un próximo video En una próxima receta Con más ideas Para ti Y tu cocina Aquí en Cocina en tu Casa Chau chau Y hasta la próxima